Confección camiseta tipo polo Paso 5 Pegar puños tejidos a mangas Se pega el puño a la manga, teniendo la manga por el derecho de la tela Y coloco encima, alineo el puño tejido bajo el pie prensatela e inicio a unir Es importante tener cuidado con la mitad de la manga Y alinear al final hasta donde va el largo de mi puño Para que no me vaya a sobrar ni a faltar ni de manga ni de puño Reviso que haya quedado bien, no me vaya a sobrar ni a faltar Que no haya quedado posturas recogidas, sueltas La buena atención por el derecho y revés